Este regional 2018 ha sido, ha sido magia. No hay otra forma de decirlo. Este primer regional 2018 es una gran bendición, es un nuevo amanecer, un nuevo despertar. Hoy decidimos ir a transformar la vida de millones de personas, porque tenemos la mejor oportunidad, tenemos la mejor compañía que nos pone todo a disposición. Lo único que les quiero decir del fondo de mi corazón, no se pierde el regional que está cerca a tu ciudad. Les prometo, les juro, ustedes van a venir a este espacio y les va a cambiar el negocio y les va a cambiar su vida. No te lo puedes perder porque nos faltan el resto de ciudades. Es que no te puedes perder los próximos regionales que van a estar en sus ciudades. La verdad, hoy tuvimos una experiencia insólita con todos los oradores de altísimo nivel. La invitación es para que no te pierdas ninguno de nuestros eventos. Nos estaremos viendo en las próximas ciudades. Te esperamos. La invitación es para que no te pierdas ninguno de nuestros eventos.